Cierran varias avenidas y 8 estaciones del subte. Los cortes afectan el centro y al norte de la ciudad de Buenos Aires, como estábamos diciendo, habrá restricciones vehiculares. La zona de Plaza de Mayo, que comprende 6 cuadras a la redonda aproximadamente, hacia el norte, hacia el sur una cuadra, por ejemplo, pero que llega a comprender una zona importante todo alrededor de la Casa de Gobierno. Y también la parte de Palermo, como veíamos recién, allí donde está Francisco Estefanó. Así que, este es uno de los detalles que queríamos compartir con ustedes de la visita del presidente. Es increíble, mientras seguís con la placa, después te voy a contar hasta dónde llega el caos de tránsito. Dale. Línea del subte, bueno, están cerradas las estaciones de Plaza de Mayo y Perú. La línea B, Leandro Alem y Florida. La línea D, no funciona la estación Catedral. Y la línea E, Bolívar, Belgrano e Independencia. Fíjense que son todas estaciones y zonas comprendidas por donde tiene el paso obligado la comitiva de Obama en Argentina. Un mega operativo de seguridad. Han cerrado todo lo que es el macrocentro. Claro. El macrocentro está blindado prácticamente. Bueno, no se va a poder circular entre Avenida Paseo Colón. Ahí está delimitado bien el recuadro. Entre Avenida Paseo Colón, Leandro Enealem, parte de Eduardo Madero y las calles. La Valle, Florida, Perú y Alsina. No se va a poder estacionar. Eduardo Madero, ¿cuál es la avenida Eduardo Madero? La queda enfrente de la Casa Rosada. Sí.